Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Esposa, madre, hija, nuera, suegra, amiga, ama de casa, trabajadora, cristiana y sierva. Eres única y especial. Pedirte perdón Descubramos juntas cómo vivir cada uno de nuestros roles a través de la vida de las mujeres que lucharon, que sufrieron. Mujeres que oraron, mujeres que aconsejaron. Mujeres que han dejado un legado y un ejemplo para las mujeres de todas las épocas. De todas las edades, de todos los lugares y de todas las condiciones. Muchas mujeres hicieron el bien, pero tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y van a la hermosura. La mujer que teme a Dios, ésta será alabada. Mujeres de la Biblia. Decisiones, hechos. Vidas que hicieron que Dios las pusiese en sus santos. La madre de Sansón Jueces, capítulo 13 Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de los filisteos por cuarenta años. Y había un hombre de Zora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa. Y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, He aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas, vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo. Y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo. A Dios desde su nacimiento. Y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido diciendo, Un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo, He aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces oró Manoah a Jehová y dijo, Ah, señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoah. Y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoah no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole, Mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoah y siguió a su mujer. Y vino al varón y le dijo, ¿Eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él le dijo, Yo soy. Entonces Manoah dijo, Cuando tus palabras se cumplan, ¿Cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoah, La mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda. Guardará todo lo que le mandé. Entonces Manoah dijo al ángel de Jehová, Te ruego, no permitas detenerte, y te preparemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoah, Aunque me detengas, no comeré de tu pan, Mas si quieres hacer holocausto, Ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoah que aquel fuese ángel de Jehová. Entonces dijo Manoah al ángel de Jehová, ¿Cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra te honremos. Y el ángel de Jehová respondió, ¿Por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Y Manoah tomó un cabrito y una ofrenda, Y los ofreció sobre una peña Jehová. El ángel hizo milagro ante los ojos de Manoah y de su mujer. Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, El ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoah y de su mujer, Los cuales se postraron en tierra. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoah ni a su mujer. Entonces conoció Manoah que era el ángel de Jehová. Y dijo Manoah a su mujer, Ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Y su mujer le respondió, Si Jehová no quisiera matar, No aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, Ni nos hubiera mostrado todas estas cosas. Ni ahora nos habría anunciado esto. Y la mujer dio a luz un hijo, Y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció, Y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, En los campamentos de Edam, Entre Zora y Estaol. Muy poco encontramos escrito de esta mujer, Cuyo nombre no es mencionado en las escrituras. Sin embargo, Está a la misma altura con Sara, Ana y Elizabeth como una madre de promesa. La esposa de Manoah, De la tribu de Dan, Vivió en una época de opresión de parte de los filisteos, Y era estéril. La esterilidad era considerada Una deshonra entre las mujeres judías. Dios hizo que muchas esposas estériles, Se regocijaran por el nacimiento de sus hijos, Sara, Rebeca, Ana, Elizabeth. Estas piadosas mujeres, Que sintieron el intenso dolor, Y la desilusión de un hogar estéril, Recibieron el anuncio divino, Y el cumplimiento del gozo maternal. La esposa de Manoah, Era una israelita temerosa de Dios, Cuya fe le enseñó, Que el cielo lo sabía todo, En cuanto a la maternidad que tanto atesoraba, Y sobre la espera en vano, Que entristecía su vida. Cierto día, En que ella estaba sola, Se le apareció el ángel del Señor, Anunciándole las buenas nuevas, De que iba a tener un hijo, Quien comenzaría la liberación de Israel, De mano de los opresores filisteos. La esposa de Manoah, Tuvo el gran honor, De experimentar una aparición del Mesías, Antes de su encarnación. Por la expresión, El ángel del Señor, Que la visitó, Con el alegre mensaje, De que terminaría su esterilidad, Y se convertiría en madre de un hijo, Bien inusual. No debemos entender, Que fuese un mensajero humano cualquiera, Sino un ser sobrenatural. La frase que se emplea constantemente, En el libro de los jueces, Implica, El ángel de su presencia, Y es equivalente, A referencias bíblicas anteriores. Y la halló el ángel del Señor, Junto a la fuente de agua en el desierto, Junto a la fuente, Que está en el camino de sur. Génesis capítulo 16, Versículo 7. Y entonces, El ángel del Señor, Le dio voces desde el cielo, Y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, Heme aquí. Génesis capítulo 22, Versículo 11. El visitante celestial, Que habla en primera persona, Y que vino a la esposa de Manoá, Fue el mismo príncipe del ejército del Señor, Que se presentó a Josué. Estando Josué cerca de Ecericó, Alzó sus ojos, Y vio un varón que estaba delante de él, El cual tenía una espada desenvainada en su mano, Y Josué, Yendo hacia él, Le dijo, ¿Eres de los nuestros, O de nuestros enemigos? Él respondió, No, Mas como príncipe del ejército de Jehová, He venido ahora. Entonces Josué, Postrándose sobre su rostro en tierra, Le adoró, Y le dijo, ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová, Respondió a Josué, Quita el calzado de tus pies, Porque el lugar donde estás es santo. Y Josué, Así lo hizo. Josué capítulo 5, Versículos del 13 al 15. El proclamador de las buenas noticias, Concebirás y darás a luz un hijo, Adoptó forma humana, Pues al informarle a su esposo sobre la aparición, Ella lo describió. Y la mujer vino y se lo contó a su marido diciendo, Un varón de Dios vino a mí, Cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, Temible en gran manera, Y no le pregunté de dónde ni quién era, Ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo, He aquí que tú concebirás, Y darás a luz un hijo. Por tanto, Ahora no bebas vino ni sidra, Ni comas cosa inmunda, Porque este niño será nazareo, Adiós, Desde su nacimiento, Hasta el día de su muerte. Su fe se manifestó inmediatamente, Pues que ella creyó lo que le fue dicho, Porque sabía en su corazón, Que no era un hombre ordinario, Este que le había dado las buenas nuevas, Sino un varón de Dios. Contenta, Buscó a su marido repitiéndole todo lo sucedido. Manoa estaba decidido a saber más, Si fuera posible, Y siendo un hombre piadoso, Oró para que el visitante retornara, Y diera instrucciones adicionales, De cómo tenía que ser la educación del niño. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo, Ah, Señor mío, Yo te ruego que aquel varón de Dios que enviastes, Vuelva ahora a venir a nosotros, Y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño, Que ha de nacer. Jueces, capítulo 13, versículo 8. Su oración fue contestada, Pero de nuevo, El ángel del Señor, Apareció a la mujer cuando estaba sola. No había duda de que el mensaje era para ella, Pero ella, Como esposa obediente, Corrió a buscar a su esposo y lo trajo ante el ángel, Quien reafirmó lo que anteriormente había dicho. Manoa fue muy insistente en su búsqueda de información, Haciendo muchas preguntas. De nuevo, Le preguntaron su nombre. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová, ¿Cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra, Te honremos. Y el ángel de Jehová respondió, ¿Por qué preguntas por mi nombre? ¿Qué es admirable? Jueces, capítulo 13, versículo 17 y 18. El mismo término que se usa para el Mesías prometido. Porque un niño nos es nacido, Hijo nos es dado, Y el principado sobre su hombro, Y se llamará su nombre admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Isaías, capítulo 9, versículo 6. La promesa de que el hijo que se le anunció sería separado para Dios, Desde el vientre hasta el día de su muerte, Señala a la esposa de Manoa como un vaso santificado. La causa de Dios es santa, Y él usa vasijas santificadas. Ninguna nueva instrucción provino de esta entrevista. Solamente una reiteración de las anteriores. Manoa aún estaba reacio a dejar que el visitante se fuera, Pues todavía no estaba convencido de que fuese un ángel, Y siendo también un hombre muy hospitalario, Lo presionó para que se quedara mientras preparaba un cabrito. El ángel rehusó comer, Y en cambio sugirió que se preparase un holocausto. La ofrenda fue preparada cuidadosamente, Y el ángel de Jehová hizo una muy impresionante partida, Ascendiendo fuera de la vista en la llama del altar. La ofrenda fue aceptada, Y la identidad del visitante se reveló sin quedar duda. Manoa, Quien ahora, por supuesto, Estaba convencido, Junto con su esposa reaccionaron cayendo sobre sus rostros. Manoa se sobrecogió de temor, Convencido de que iban a morir. Pero ahora, El sentido común de su esposa vino en su ayuda. Si Jehová nos quisiera matar, No aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, Ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, Ni ahora nos habría anunciado esto. Jueces, capítulo 13, versículos 22 y 23. Por tanto, Es evidente que Manoa y su esposa Habían presentado una de las teofanías de Cristo en el Antiguo Testamento. Al tiempo señalado, Nació Sansón. El libro de Números, capítulo 6, Da detalles de la separación y consagración del Nazareo. Todo el tiempo de su Nazareato será santo para Jehová. Números, capítulo 6, versículo 8. Y consagrará para Jehová los días de su Nazareato. Números, capítulo 6, versículo 12. Cuando creció Sansón, Llegó a ser de muchas maneras un hombre de separación extraordinaria. Esencialmente un hombre solitario. Nunca leemos que él haya dirigido un ejército contra los filisteos. Todas sus incursiones en el territorio de ellos fueron solitarias. Fue por este voto de separación que los padres de Sansón Encontraron repugnante su pedido de una esposa filistea. Ellos sabían que él había sido escogido para iniciar la liberación de Israel Del yugo opresor de los filisteos. Sin duda, pensaron y discutieron cómo su hijo podría casarse con una de ellos Y pelear con ellos al mismo tiempo. Jueces, capítulo 13, versículos 6 y 7. También entendían el principio enseñado a través de las Escrituras. Y más tarde, resumido tan claramente por Pablo, En segunda de Corintios, capítulo 6, versículos del 14 al 18. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos, Y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, Y no toquéis lo inmundo. ¿No es esto justamente lo que los padres de Sansón estaban enfatizando, Cuando dijeron, No hay mujer entre las hijas de tus hermanos, Ni entre todo nuestro pueblo, Para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos? Aunque la acción de Sansón era un acto deliberado del Señor, Porque buscaba ocasión contra los filisteos. La madre de Sansón le enseñó los caminos de Dios, Porque a través de todos sus años de pruebas, dificultades y debilidades, Fue considerado digno de ser mencionado por el escritor de Hebreos en su lista de fieles. ¿Cuáles han sido entonces las características descritas en este muy breve vistazo a la madre de Sansón? Ella fue una mujer de fe, una mujer de natural discreción. Fue una esposa con sentido común, en sujeción a su esposo. Ella tenía muchas de las virtudes que Lemuel deseaba encontrar en la mujer virtuosa. El corazón de su marido está en ella confiado. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Abre su boca con sabiduría. Y la ley de clemencia está en su lengua. Engañosa es la gracia. Y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Proverbios 31 Desde Radioluz a las Naciones, queremos anunciaros que los viernes, a partir de las cuatro y media hasta las seis, estará en directo el programa Mujeres de la Biblia. Donde solo eras tú Os esperamos En tu reino, Señor Sé que es tiempo de postrarme Y con mi corazón Pedirte perdón Ciencias de la Biblia Ciencias de la Biblia